¿Qué es lo que se llama Arte Brut? Este es un artista que estuvo internado muchísimos años en un instituto psiquiátrico en Suiza y va a producir obras de gran originalidad. Entonces, algunos artistas críticos de arte se van a fijar en el arte, fíjense que interesante la temática que les voy a decir, el arte que expresan aquellos que no tienen ningún vínculo directo con el arte en sí mismo. Es decir, el arte de la gente no artista. Y entonces hay experiencias muy interesantes que podemos hacer, incluso podemos llegar a decir que es mucho más interesante lo que puede producir tu tía Delia, que nunca agarró un pincel ni un óleo, o el vecino de tu casa, el encargado del edificio, le das óleo, pincel y tela. Y a ver qué produce. Y va a producir resultados mucho más interesantes que si se lo das a tu hermana que va a un taller de arte, que es más previsible. Entonces es interesante esta experiencia. Le das a tu tía Delia o a tu papá que es contador, le decís, a ver, ponete a ver qué dibujás, vos que nunca dibujaste, a ver qué resultado hay. Y ahí vinieron las sorpresas. Y entonces se empezó a indagar a grupos en particular. Por ejemplo, se empezó a ver qué producción artística podían tener la gente que tenía alguna patología mental. Entonces en los psiquiátricos también se empezó a trabajar, a tal punto que en el Borda desde hace muchos años hay talleres de arte. Entonces, gracias al arte brut y las primeras experiencias que se hicieron a lo largo del siglo XX, nos encontramos que el arte nos va a servir para tres cosas totalmente diferentes del campo específico del arte. En primer lugar, se empieza a hacer un uso terapéutico del arte. Ustedes van a encontrarse que incluso existen carreras en algunas ramas del arte, como la música, licenciaturas en la música aplicada a la terapia, como la licenciatura en musicoterapia. Pero en el campo de la pintura también nos vamos a encontrar en la actualidad con posgrados y también con talleres y también con seminarios donde se enfoca el arte desde un punto de vista terapéutico. Entonces, gracias al arte brut y a estas experiencias de hacer pintar a la gente que jamás hubiera pintado, vamos a tener el arte con un fin terapéutico. En segundo término, se va a hacer un uso del arte con un fin también de diagnóstico. Más de una vez ustedes seguramente habrán trabajado con manchas, con pinturas, con un fin de psicodiagnóstico. Entonces, el arte como herramienta auxiliar de la psicología, incluso de la psicopedagogía, en el caso de los niños cuando se quieren detectar problemas de aprendizaje. Entonces, la pintura, el dibujo, con un fin terapéutico, en primer lugar. Segundo, de diagnóstico o pedagógico. Y en tercer lugar, también interesante, el arte va a servir como herramienta auxiliar de la justicia. Porque ustedes van a ver, por ejemplo, que algunos peritos o peritos psicólogos, cuando quieren detectar un posible caso de... Pongamos como ejemplo un crimen tan aberrante como el abuso sexual infantil, no solo se utiliza la cámara GESEL para observar conductas, para hacer preguntas, sino también a la posible víctima se la hace dibujar. Entonces, la pintura, el dibujo como herramienta de auxiliar de la justicia. También pasa lo mismo con los posibles victimarios. Se dice que también pueden detectarse conductas y perfiles a través del trazo, del dibujo, la pintura de una persona con alguna, no solo patología mental, sino también con algún perfil delictivo. Y después, a partir de ahí, podemos hacer muchas reflexiones sobre la producción artística, pero desde fuera del campo específico de lo estético. Esa es la herencia que nos va a dejar el arte brut. En el psicoanálisis hay revistas internacionales que justamente se enfocan en el arte brut, en el estudio de la obra de arte desde un punto de vista incluso psicoanalítico. Esa es la herencia que nos va a dejar el arte brut. Gracias. 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 Gracias.